Hola, hola, corazones. ¿Cómo están? Soy Johnny. Hoy les traigo un video muy especial de masaje capilar para su relajación. Estas técnicas también las pueden hacer ustedes en su propio cabello. Y hoy se los voy a demostrar aquí con mi cabecita a la cual llame Karen que nos va a ayudar a darles cosquillitas a ese mail. Espero que lo disfruten. Empezaremos con un masaje en la parte trasera de nuestra cabeza. Empezaremos en un masaje circular con la punta de nuestros dedos en la parte de atrás de nuestra cabeza. Empezando por la parte baja de la nuca, lentamente moviéndonos hacia arriba. Hacemos lo mismo en los lados. Movimientos circulares muy despacio. Puede que se nos enrede un poco el cabellito, pero no hay problema. Después empezamos por la parte de arriba. Igual movimientos circulares muy lentos. La parte de abajo. Tres. 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 Si se nos enreda un poquito el cabello, empezamos a utilizar ya nuestro cepillo. Aquí tengo un cepillo con cerdas un poquito separadas y frágiles para que no calemos mucho el cabello. Aquí tengo un cepillo con cerdas. Aquí tengo un cepillo con cerdas. Continuamos con el masaje por la parte exterior. Ahora sin utilizar nuestras uñas, solamente los dedos. Este es el cabello de cerdas. Aquí tengo un cepillo con cerdas. Siempre con movimientos circulares muy muy suaves. Este masaje capilar ayuda mucho a lo que son las migrañas. Para el insomnio y también para la relajación. Se nos enredaron el cabellito un poquito, pero no hay problema, solamente los cepillamos. Se nos enredaron el cabello de cerdas. Se nos enredaron el cabello de cerdas. Se nos enredaron el cabello. Y ahora a nuestra amigura Karen le daremos un tratamiento. con un difusor de aceites esenciales y vapor que nos va a ayudar a abrir los poros capilares para que absorba los nutrientes de los aceites esenciales yo utilizaré este tiene un aroma maravilloso lo pondremos en todas las partes del cabello para abrir los poros capilares al final de la sesión haré un masaje capilar directamente en ti para que no sientas envidia de aquí de nuestra amiguita Karen y y as as y y un poquito para ti también y en tus oídos para que se sientan bien hay que tener cuidado de que no moje el cabello solamente debe humedecerlo un poquito un poquito para que se sientan bien es muy bueno para el lustro también nos ponemos aquí a nuestra amiguita Karen lo dejaremos andando un poquito aquí en el fondo para que nos de el aroma de hecho lo pondremos aquí de este lado y ahora que nuestros vasos capilares están abiertos y empapados de los aceites esenciales les daremos un masaje muy suave y movimientos circulares nuevamente y 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 Listo. Ahora que el cuero cabelludo ya ha absorbido los nutrientes de los aceites esenciales, podemos empezar a jugar un poquito con nuestro cabello. Y tengo la herramienta perfecta para ello. Este rascador. Lo que me encanta de este en particular es que tiene las puntas muy chatitas y no se van a atorar en tu cabello. Pero no se van a atar en tu cabello. 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 Y ya está. Sí se enreda un poquito, pero siempre podemos cepillarlo. Y ya está. 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 Y adelante, otra vez. ¡Suscríbete! Y para contrarrestar un poquito de frío con nuestra mascarilla de burritos de gelatina heladas. ¡Suscríbete! No por mucho tiempo porque no queremos que se enfríe tu cabecita mucho. Terminamos con cepillado. Cepillado. Cerrar un poquito. 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 Y como se los prometí, para terminar, besaremos un masaje capilar a ustedes. Con vaporcito. Con vaporcito y aceites esenciales que espero les relaje y les guste. Cerrar un poquito. 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 ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.